La Contraloría General de la República aprueba la gestión financiera de la alcaldesa del municipio de Argelia, Flor de Igranada, Valencia. Según un comunicado enviado desde la misma Administración Municipal de Argelia, el visto bueno dado por parte de la Contraloría Nacional aprueba el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de la ley 617 de 2000, donde se destaca el resultado de la relación gastos de funcionamiento, ingresos corrientes de libre destinación, equivalente al 71.84%, teniendo en cuenta que el límite máximo establecido para este municipio, ubicado en la sexta categoría, era del 80%. Por lo cual, esta alcaldía cumple con el límite de gastos de funcionamiento determinado en el artículo 7 de la ley 617 de 2000. Es de resaltar también que la personería y el Consejo Municipal cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley en mención. Hemos logrado un nivel económico muy interesante para el municipio. También pasamos ley 617, entonces eso nos facilita mucho la labor y creemos que las finanzas del municipio van por muy buen camino. Otra de las grandes noticias refiere a un avance significativo y visible de la posición económica entre los 120 municipios que conforman el Departamento de Antioquia, donde Argelia logró pasar de la posición 123 a la número 67, mostrando una gran diferencia en comparación con los listados anteriores.